Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champoliestar Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ma' ese huevo quiere salir, yeah Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guayanao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And you wear your, your wine, your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo si no tiraste Yeah, niña bonita, que va a ser, nos vemos ahorita Llegas, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo, quieres sal, yeah Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in my heart, girl, you take a big place and Do it, yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head's face Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo si no tiraste Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegas, te rotas y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, man, ese huevo quiere salir Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una jucla y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, ese de las cuatro Un chorrito en la playa te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face, deep in the heart, girl You take a big place and do it, you hold your wine, you wait Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space, longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl, me say please don't tease I get up in the air, blood capillaries, and make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegas, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir Yeah, yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una jucca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, ese de las cuatro Un ocho en la playa te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guayn ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!